Hola, vagabundos, vagabundos. Como ven, tengo afrojera y no me quiero parar para grabar, así que vean el puto video ya. Bueno, el tema de hoy será cosas incómodas, cosas no cómodas, cosas molestas, cosas obvias de la vida, todas esas cosas que se nos curlan de ser por la naturaleza y tu vida buena. Muy bien, como mi compañero ha dicho, vamos a hablar sobre las cosas obvias de la vida, o más que los pendejos que nos pueden ver las cosas obvias de la vida. Ya va. Marisco, ¿te caíste? No, es que si me acuerdas yo. Ah, no, te disculpe. Ana, Robert, ¿no te das cuenta que en Venezuela la vaina está recha, va? No. Hace un tiempo quiero hablar algo contigo, quiero hablar una persona muy especial, y cada día que paso contigo ha sido el mejor de mi vida, uno tras de otro. Espera, ¿estás terminando conmigo? No, te disculpe teniendo el matrimonio, estúpido. No sabía, sí, acepto. No, terminamos, gafa. Hola, mamá, ¿cómo estás? ¿Qué tienes? Cállate, tu voz me irrita, estúpido. Por favor. Te dije que te cayeras, te dije que te cayeras. No te digo la regla. No, no te digo la regla, coño. Estás bien. Incomodo es que estés teniendo el texto salvaje con una de tus amigas y de repente que tu novio te diga y la veas a la cara de llegar. Mejor, no es lo que parece. Hay personas tan cagantes, tan hartantes, que no entienden que la vida es más que su pequeño universo. Por ejemplo, personas que ven un tema o ven un documental y al otro día creen que son los dueños del mundo y que nadie les puede enseñar. Aquellos conocen todos, saben que no saben todo. Ustedes son una tienda. ¿Quién no ha enseñado? ¿Dónde? Ay pobrecito, eso es que está cansado de tanto trabajar. En el libro científico, el amor es una razón química que ocurre en el cerebro cuando la excitación de ver a una persona te causa un sentimiento agradable y eso queda en la memoria. Por ejemplo, llevamos las motos por tantas veces. Es un caos. Oh, por cierto, ahí va otra. El amor es una palabra muy amplia y lo que me molesta son niñas de 12 años diciendo que están enamoradas y que esperaron por amor. ¿Y tienen solo 12 años? ¿A quién las odió? ¿Barca? ¿Las princesas? ¿Por qué? ¿Por Dios? El mono de... el mono de Dora del Plano. El mono de Dora del Plano. En cambio, los hombres tienen amores verdaderos. ¿Qué hombres no van más a un videojuego? El amor es una reacción química que se produce en el teléfono. En el teléfono. ¿Según los sentimientos de Ramón? El Ramón. Nueva palabra agregada al escenario. Ramón. ¿De hecho Ramón? Ah. Soy un Lamborghini Diablo Murciélago Dragón del 2012.